El último partido del 2011 en Mallorca Es un partido fundamental, creo que somos conscientes de que es un partido importantísimo para nosotros Tenemos muchas ganas de hacerlo bien, de sacar la victoria Ante un rival que está haciendo una temporada en la línea de otros años Mucha actividad, un equipo con propuesta ofensiva Y un equipo que nos va a exigir muchísimo, que es una de las grandes preocupaciones mía Dentro de las debilidades que estamos teniendo en el rebote Nos va a exigir mucho en el apartado del rebote Un equipo que hace veintitantos tiros triples por partido Con lo cual se va a producir mucho rebote largo Y nos va a exigir muchísimo en el apartado de segundos tiros Yo creo que es clave controlar, tener el timing de juego, el control del ritmo Ellos juegan rápido, posiciones cortas, mucho tiro abierto Y bueno, nosotros máxima exigencia de concentración Y de esa implicación en el juego En no permitir que Mallorca tenga el ritmo del partido Que Mallorca proponga un juego Que a nosotros creo que para ganar tenemos que tener claro Que tenemos que ser muy consistentes Y no regalar ni en el rebote ni en los errores Repito que Mallorca es un rival complicado En su cancha, a través de sus tiros De muchísima transición, de muchísimo bloqueo directo Te genera muchas ventajas Bueno, no hay excusas Queremos ganar, queremos ganar Lo que pasa es que no va a ser fácil Va a ser fácil, lo tenemos también claro Que vamos a tener que trabajar mucho Pero yo estoy convencido de que el equipo Pues si hacemos un partido serio Y pues tenemos nuestras opciones Bueno, Mallorca juega con ocho hombres Última rotación es Whippy o Cabot En rotaciones Aprovechan muy bien lo que tienen Pero que tienen muy claro lo que juegan Y es un equipo complicado Me preocupa mucho más mi equipo Me preocupa mucho más que nosotros Yo creo que nosotros si hacemos un partido largo Un partido duro, un partido sólido Bueno, en esos hombres de rotación Pues vamos a intentar sacar ventajas Vamos a intentar que lleguemos más frescos Al final del partido Porque va a ser un partido de desgaste Va a ser un partido de ritmo Porque Mallorca Por mucho que quieras controlar el ritmo Te propone y te lleva A ese tipo de juego Entonces, bueno En ese desgaste Tenemos que intentar Pues Ser listos Y esperar nuestro momento Es un equipo Va a ser un partido de rachas Porque Mallorca siempre juega igual Es decir, partidos de parciales De rachas De meter, de no meter No nos podemos descomponer Y sabemos que para seguir en la pelea De los play-offs Tenemos que Queremos Además nuestra intención Es acabar la primera vuelta Con balance positivo Y Somos conscientes de que Tenemos que ganar de Mallorca ¿El viaje puede castigar demasiado? No es tampoco excusa No hay excusa Nos va a castigar Pues sí Seguro No llegas igual a jugar Pero no hay excusa Lo hemos hablado también No podemos a priori Ya tener esto en la cabeza Va a ser un viaje duro Y lo único que deseo Es que Que no haya Ningún Ninguna Ningún problema Ningún problema Que Que nos cueste el partido Nos cueste llegar tarde Para eso sí que La La normativa es muy clara Pero Que vaya todo bien Y que lleguemos a tiempo Y que podamos descansar En la siesta Y Y hacer un buen partido ¿Ha fuido una norma antes ya Hablando de Estos días? Sí, mucho Hemos tenido Reuniones Y he hablado con todos Y Y hemos Analizado muchas cosas Hemos visto Vídeos de errores Y hemos tenido reuniones Largas y duras Pasaba la página ¿Qué conclusión se hace? Bueno Es que Es duro A veces es una frustración Yo creo que El otro día Me gustaría pasar la página Y cuando hay partidos De este tipo A veces Es tan duro Que Es complicado Es complicado analizar Porque al final Llegas al mismo Inicio El origen de todo Es Es voluntad Es ilusión Es ambición Es querer Y hay también Luego también factores Que las vacaciones El desconectarte Salir desconectado Al partido Pero bueno Yo creo que Hay que pasar página Y Tirar para adelante Levantar la cabeza Y Vender positivismo Y que vamos a Que las cosas están bien Y que vamos a ganar Todos estos bien ¿No? Bueno Hoy ha tenido un pequeño percance Dani Rodríguez En el tobillo A mitad del entrenamiento Lo hemos parado Pero vamos Creo que Está bien ¿Se aprieta Para la mañana Llegando? Bueno Ahora ya Llegan los momentos Complicados ¿No? Ahora ya Se aprieta Tenemos que jugar El día 30 El 4 El 8 Bueno Esto es lo que toca Hay que estar preparados Y Lo más importante Yo creo que es Transmitir ánimo Transmitir ambición Somos Conscientes De En qué momento De la temporada estamos Y no No podemos estar Ni con malas caras Ni con la cara abajo Ni con tristeza Yo creo que tampoco Nos ayuda Y tampoco está la situación Como para decir Estamos desesperados Ni Esto es un desastre Yo creo que Estoy totalmente De acuerdo De que Estamos más juzgando El 7-8-8-7 Con la mala imagen Del otro día Y no me gusta hablar De él Ya quiero Olvidarme del partido Del otro día Y estamos Que el otro día Las sensaciones Fueron muy malas Es cierto Es cierto Que las sensaciones Fueron muy malas Pero Deportivamente El equipo Está ahí Es decir Que el otro día Hubiésemos ganado Aún jugando mal El último tiro Esa falta de ataque De Dani Al final ganas de uno Te vas con las mismas sensaciones Malísimas Ganas 8-7 Y estás en playoff Entonces bueno Tenemos que analizar Todas estas cosas Y que queda mucha liga Quedan 19 partidos Y que estamos Hay una esperanza tremenda Y que las cosas están bien Que vamos ganando Y que Y que vamos a estar peleando Por los playoff Pero esto pasa Por ganar en Mallorca Y Y Y Y hacernos fuertes En el grupo En el equipo Sabemos las limitaciones Que tenemos A todos los niveles Pero por eso Tenemos que fomentar Más el grupo La unión El equipo Es lo que nos tiene Que sacar De las dificultades En el rebote En la concentración En la dureza defensiva Cuando falla un jugador Cuando no está Otro jugador acertado El grupo El equipo Anímicamente Creo que necesitamos Que todos Por favor También seamos positivos Ya vale de Todo está mal Todo es negativo Todo tal Yo creo que es duro también Ese transitar En el día a día Con todas estas cosas A veces te cuesta Sobre los La única lectura A casi positiva De otro día Que Vuelve a hacer un partido ¿Qué tal le ves Y luego lo de Buldin Que se ha sabido Que tiene una cláusula De corte Si ha pensado Un poco En él En el sentido De ser No Yo creo que León El otro día Estuvo muy bien La segunda parte La primera Estuvo muy mal Reboteó Estuvo ahí Pero yo creo que Le debemos exigir Más defensivamente Y Buldin Ya sabíamos Lo de la cláusula Estás hablando De una cláusula En febrero Y estamos a A 29 de diciembre Es decir No sé Finales de febrero Que eso sí que no Finales de febrero El 5 O en febrero Medios de febrero No sé si es el 8 El 9 O el 5 O el 11 Si la fecha De hacer cambios Es el 20 y tantos De febrero Pues 15 días antes Está la cláusula O sea que se la va a jugar Un poco ahora No se la juega aquí nadie Sí El tema está en que Esto es lo que hay Es decir Vamos a hablar De los que tenemos Y no de lo que puede pasar En febrero No en febrero Vete a saber Lo mismo estamos cuartos O quintos O estamos los últimos No lo sé Yo no sé Bullying está trabajando Mejor que nunca Ahora Y bueno Esperemos que les hagan bien Las cosas Viajáis Ligeros equipajes Pero con muchísima ilusión Según un pronativo Magnífico Por cierto Del periodo Ligero equipaje Que es por la mochila Yo tengo que llevar La cartera mía personal El traje Y la bolsa Es decir Bueno No sé cómo lo haré Pero es igual Yo creo Lo más importante Es que aunque vayamos Ligeros de equipaje Le llenamos Le llevamos un equipaje Grandísimo De ilusión Y de ganas De hacer las cosas bien Lo demás son tonterías Vamos con las gotas Y el equipo va preparado Para salir al campo A dar el 100% Tendremos que tener Actitud Motivación Luego El juego dirá Si ganamos o perdemos Eso ya es el juego Gustavo Granada Ha sido el primero No sé el último Están las cosas mal Pero hasta para equipos Que están Ganando Y que están Parece que van Viento en popa No pintan bien las cosas Yo sigo pensando Que Que debemos de valorar Mucho Lo que tenemos Porque Es lo de siempre Cuando te quejas De lo que no tienes Luego al final Realmente te empiezas A quejar Cuando careces de todo Y lloras Lo que tenías A veces dices No tengo esto Pero luego lloras Al mes Lo que tienes Entonces vamos a Valorar lo que tenemos Para no en el futuro Llorar lo que teníamos Y están las cosas mal En muchos equipos Y nosotros Sabemos y valoramos Muchísimo Los esfuerzos Que hace la Junta Directiva Para mantener esto Nosotros Lo que no podemos Es corresponder Con ciertas indolencias O en momentos Parece que No tendamos El 100% Entonces Por eso estoy frustrado Por eso estoy dolido Y por eso estoy triste Pero no va a volver a pasar Gracias por ver el video Gracias.